Y como nosotros tenemos un tema gravísimo, que es el tema de los 25 despedidos en salud, vamos a aprovechar la situación para también, en el marco de esta marcha tan importante, reclamar este tema. La verdad que en el año de la enfermería, la provincia declaró este como el año de la enfermería misionera, ¿no? En el año de la enfermería. Ahora, siendo que el costo de estos salarios de los 25 despedidos es el 0,15% de lo que se gasta en salario, es decir, que no, no hay problema de salario. Y siendo trabajadores esenciales, ¿no? Es medio difícil, al gobierno le va a resultar difícil decir, bueno, ¿cómo he hecho a enfermeras que nos cuidaron a todos nosotros para que el COVID no avance? Y que además las necesitamos para que nos vacune para que el COVID no avance. ¿No? Ese es el significado de los trabajadores esenciales. Entonces, vamos a exigir, nosotros pensamos que por ahora es un error y una confusión. Esto pasó en el 2017, cuando ustedes cubrían la nota del ACMI, 11 días de paro para que después reintegren los compañeros. Me parece que la situación sanitaria es de tanta gravedad que el gobierno ahora no va a cometer la irresponsabilidad de habilitar un proceso de paro tan grande para reincorporar a estos compañeros que tienen que trabajar, que son la mayoría mujeres, sostienen hogares, profesionales capacitados, y esenciales. Entonces, este tema también, si hay posibilidades, vamos a plantear al funcionario que nos reciba. Hoy, además, nuestra organización, tal lo resuelto ayer en la asamblea de frente al hospital, presenta una nota al gobernador y a las autoridades del Parque de la Salud. Ya lo hicimos con el Ministerio de Salud Pública. Así que esperamos poder resolver este tema hablando. Si no hay posibilidad de resolver hablando, tenemos que definir colectivamente otra forma de reclamar para hacer valer los derechos que consideramos que tenemos los trabajadores.